1848 fue la última vez que el ejército de Estados Unidos marchó en el Zócalo de la Ciudad de México y en aquellos días México perdió más de 2.4 millones de kilómetros cuadrados de su territorio nacional Hoy Xochitl Galvez quiere que el ejército de Estados Unidos y ahora también el de Canadá marchen en la Plaza de la República con la firma de un tratado para la seguridad de América del Norte e incluso propone entregarle las aduanas a los Estados Unidos con la creación de una agencia presuntamente binacional en la materia Es decir, la señora Berta Xochitl no es una vendepatrias, Galvez Ruiz es una entreguista Pero no me crean a mí, escuchen a Berta Galvez en su entreguismo total Iniciaré una nueva etapa en la cooperación con Estados Unidos Vamos a proponer una agencia binacional de aduanas con personal civil de Estados Unidos que serán entrenados y certificados con controles de confianza La agencia tendrá un doble mandato Y para quienes hablen de soberanía, aquí les digo lo siguiente Prefiero una colaboración bilateral, respetuosa y transparente con Estados Unidos Hay un abismo de diferencias si comparamos las propuestas de Claudia Sheinbaum con las de Galvez Ruiz en la materia Me refiero por supuesto a seguridad y cooperación internacional Porque chéquense, la científica dice Abrazos a las y los jóvenes, cero impunidad con la delincuencia e inteligencia y coordinación De los que participamos en la contienda, soy la única que tiene experiencia y ha dado resultados en seguridad Cuando fui jefa de gobierno en cuatro años, disminuimos en 58% los delitos de alto impacto y en 51% los homicidios dolosos La estrategia, abrazos a las y los jóvenes y cero impunidad a la delincuencia Con inteligencia y coordinación Vamos a seguir haciendo historia, con honestidad, resultados y amor al pueblo Ellos se traducen a atender las causas Con la creación de dos nuevos programas sociales Jóvenes uniendo al barrio y reconectando con la paz Sheinbaum Pardo quiere consolidar la Guardia Nacional Ampliando sus capacidades para cuidar las carreteras Y que puedan fungir como primeros respondientes Y por supuesto, buscará la coordinación total entre la Guardia Nacional y las policías estatales Pues hoy sabemos que hay estados como Guanajuato que se rehúsan por completo a coordinarse con las fuerzas federales Es decir, va a fortalecer la Guardia Nacional con inteligencia e investigación Y trabajo conjunto para reducir la brecha de inseguridad Para reducir la inseguridad con las fuerzas del orden Nada de entregar la seguridad pública a gobiernos extranjeros Nada de entregar la soberanía de nuestro país a Estados Unidos y Canadá Así lo ha dicho Claudia Sheinbaum Vamos a ver cómo es que lo propuso en su arranque de campaña Vamos a profundizar la estrategia de seguridad y los logros alcanzados Porque hay logros Cuando fui jefa de gobierno de la Ciudad de México En tan solo cuatro años, bajamos a la mitad los homicidios y en 60% los delitos de alto impacto La estrategia que promoveremos será la de atender las causas Consolidar la Guardia Nacional y su coordinación con policías estatales Vamos a fortalecer la inteligencia y la investigación Y el trabajo conjunto para reducir la impunidad La construcción de la paz es una responsabilidad de todos los poderes Y eso solo se logra limpiando de corrupción y con coordinación Así transcurre la campaña en su tercer día Donde luego de que Galvez Ruiz nos mintiera nueve veces a la cara Con que nos iba a entregar las facturas de sus viajes a Nueva York La candidata del PRIAN tiene que sacarse mole Pincharse el dedo y embarrar su sangre como si se tratase de un pacto con Satanás Porque son satánicos Para buscar una pizca de credibilidad en su palabra Por mis hijos y el recuerdo de mis ancestros Hago este juramento ante las leyes de mi país Doy fe pública de este compromiso Ante ustedes ciudadanos y ciudadanas Y los beneficiarios de programas sociales Yo, Xochitl Galvez Cuando asuma el cargo de presidenta de los Estados Unidos mexicanos No se eliminarán los programas sociales Que son un derecho de las mexicanas y mexicanos Y como estoy convencida que los mexicanos merecen más Los voy a incrementar La pensión de adultos mayores empezará a los 60 años ¡Aplausos! 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 Estampo mi sangre Que es lo más valioso que tengo De que no se van Y es así como la doctora Claudia Sheinbaum Pardo anda como peje en el agua Como ajolote en Xochimilco No suda ni una gota Mientras Galvez Ruiz Tiene que literalmente desangrarse Para subir un puntito en las encuestas Bueno pues así avanzan las campañas Han transcurrido insisto nueve días Desde que Xochitl Galvez se comprometió Y no nos ha entregado la información Es decir, nos mintió Con que nos iba a mandar las facturas De sus viajes a Nueva York Deseando que usted nos pueda compartir esta información Yo te la voy a dar toda la información No te vayas por los causas legales Porque si me la hubieras pedido te la doy Y ahí cuenta conmigo Si tú quieres saber cómo financié mi gira a Nueva York Yo te la entrego personalmente ¿Usted nos podría acercar las facturas? Los recibos El monto que gastó Con todo gusto ¿Con quién podríamos recibir esa información? Yo con Max te la damos En serio Conmigo no tienen que Ustedes me pueden preguntar aquí las cosas directas Y yo se las voy a contestar con sinceridad Y tres días desde el inicio de la campaña ¡Presidenta! 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 ¡Encernado doctora! ¡Presidenta! 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 ¡Encernado doctora! ¡Presidenta! 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 Soy Maximo Allende Periodista independiente Y si te gustó este reportaje de contraste De los primeros tres días de campaña De las principales propuestas de las candidatas Házmelo saber dejándome tu like Y suscribiéndote a este canal Estoy tratando de llegar a los 100 mil suscriptores Antes de que termine la campaña ¿Tú crees que lo podamos lograr? Te leo en los comentarios ¡Saludos! ¡Presidenta! 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 ¡Esa botarga sí me gusta! Solo con Morena México puede seguir avanzando Porque nosotros proponemos que el aumento al salario mínimo Nunca esté por debajo de la inflación Que mejoren las pensiones Y que puedas tener una vivienda digna Que haya más becas para la niñez y para la juventud Que haya más democracia, más justicia y más libertades Y que todo esto quede en la constitución Para que nunca regrese la corrupción Y siga la transformación Claudia En todo México late la esperanza Y en todo México se respira amor Porque todo ese amor con amor se empaga Porque el pueblo es el corazón De la transformación Habla Gerardo Fernández Noroña Próximo 2 de junio de 2024 Elección de presidente de la república Por primera vez una mujer Claudia Senba Ompardo Será presidente de la república Candidata al PT Vota por los candidatos Candidatas del PT A senadores Deputados federales A la presidencia de la república Un abrazo Soy Omar García Jarfuch He dedicado mi vida A servir a mi país Buscando que las familias mexicanas Vivan tranquilas y en paz Quiero seguir luchando Para que el futuro de tu familia Y de tu gente Sea de oportunidades y esperanza Quiero un México En donde todos disfrutemos De un medio ambiente sano Y seguro Vota por un mejor futuro Para ti y tu familia Vota verde Para cuidar lo que más importa Vota Jarfuch Vota verde